Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Como siempre, queridos amigos, al encontrarnos aquí por medio de un nuevo tiempo, La Señal de Esperanza, estamos muy, muy complacidos porque sabemos que junto con ustedes podemos disfrutar de momentos muy agradables. ¿Por qué? Porque lo hacemos en compañía de la Palabra de Dios que nos inspira, nos motiva, nos llena de seguridad en esta caminata diaria que todos, todos los hijos de Dios, todos los seres humanos tenemos que afrontar. Y para esto lo hacemos con la presencia siempre grata del Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor. Y con el Pastor Eber saludamos con respeto, con cariño, con alegría a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos. Le enviamos un fuerte abrazo, oramos por ustedes y que este día y este Salmo también traigan muchas bendiciones para nosotros. Sin duda Pastor, creemos que es así porque los Salmos reflejan la vida y la experiencia del Rey David en forma general y también de otros hombres de Dios que escribieron estos versos y que seguramente con una música especial eran utilizados para la alabanza y la adoración. El Salmo 93 es un Salmo bastante pequeño, solamente tiene cinco versículos, pero en esos cinco versículos nosotros podemos notar que hay una expresión de gratitud por las obras que el Señor ha hecho, por la grandeza de Dios manifestada a través de la naturaleza. Y realmente el tema del Salmo es contemplar las obras, la obra de las manos de Dios. ¿Qué debería sentir, Pastor? ¿Será que hay alguna cita que nos hable sobre lo que una persona podría o debería experimentar al contemplar la grandeza de la creación de Dios? En el libro Consejo para los Padres, Maestros y Alumnos, página 441, Helena de Juárez escribió lo siguiente, Dios invita a sus criaturas a apartar su atención de la perplejidad que los rodea y a admirar las obras de sus manos. Mientras las estudiamos, los ángeles del cielo estarán a nuestro lado para iluminar nuestra mente y protegerla contra los engaños de Satanás. Mientras miramos las cosas admirables que la mano de Dios ha hecho, sienta nuestro corazón orgulloso e insensato su dependencia e inferioridad. Cuán terrible es no reconocer a Dios cuando debiera hacerse y cuán triste es humillarse cuando es demasiado tarde. Así que quien contempla la majestuosidad, la grandeza, los misterios de la creación de Dios no puede menos que sentir indignidad, que sentirse pequeño, pero al mismo tiempo que sentirse agradecido, porque ese todopoderoso creador del universo es nuestro papá. Entonces, uno se siente pequeñísimo, pero refugiado en el poder de Dios, nos sentimos muy valiosos y somos personas totalmente distintas y ahí es donde la autoestima alcanza el lugar exacto, ni nos subestimamos ni nos sobreestimamos. Así es, y realmente llama la atención el hecho de que la cita que nos ha mencionado dice que mientras contemplamos la obra de Dios, los ángeles están a nuestro lado iluminando nuestra mente. Para que podamos percibir, entender, discernir, agradecer. Si los ángeles pueden comprender con mayor profundidad que sin duda lo hacen las obras de Dios, podemos entender cuán agradecidos están, ¿no? Por ese privilegio que ellos tienen de estar al lado de Dios y que un día nosotros vamos a tener. Exactamente. Bien, pastor, ahora el texto, hablemos un poquito del texto de Salmo 93, dice Jehová reina, se vistió de magnificencia, se ciñó de poder, firme su trono. ¿Qué podemos aprender nosotros de la grandeza de Dios? Pero en realidad la pregunta sería tal vez un poco más específica. ¿Qué podemos nosotros aprender de la grandeza de Jesús, el Hijo de Dios? Muy bien. Bueno, en el libro Exaltad a Jesús, página 227, pasó Jesús es Dios también, ¿no? Claro. Pero es quien se encarnó en la miseria de nuestra humanidad. Así que es el Dios poderoso que creó todo, pero es también el Dios que vino, que habitó entre nosotros y que murió por nosotros. Elena de Juárez dice así, La cruz del Calvario nos atrae con poder, ofreciéndonos una razón por la cual deberíamos amar a nuestro Salvador y hacerlo el primero y el último y el mejor en todo. Deberíamos ocupar el lugar que nos corresponde como penitentes humildes al pie de la cruz. Allí, al contemplar la agonía de nuestro Salvador, al Hijo de Dios que muere, el justo por los injustos, podemos aprender lecciones de mansedumbre y humildad de mente. Contemplemos a aquel cuya sola palabra acudiría en legiones de ángeles en su ayuda, transformando en un objeto de diversión y burla, de injurias y de odio. Él mismo se entrega como un sacrificio por el pecado. Al ser vilipendiado no amenaza. Cuando se lo acusa falsamente no abre su boca. En la cruz ora por sus asesinos. Al morir paga un precio infinito por cada uno de ellos. Soporta sin murmurar el castigo por los pecados del hombre. Y esta víctima que no se queja es el Hijo de Dios. Su trono existe desde la eternidad y su reino no tendrá fin. El mismo a quien Pedro quiso ayudar con una espada. Dijo, pero no hace falta, no hace falta. No hace falta, Pedro no necesito tu ayuda ni tu espada para intentar amedentrar al soldado que quería prenderlo. Yo tengo legiones de ángeles. Ni necesita de los ángeles. Él es el poderoso. Él no lo prendieron de sorpresa. Él vino para ser prendido. No lo mataron por error. Él vino para morir. O sea, él eligió morir porque era la única chance que nosotros teníamos para vivir. Y entre todas las mentiras y odio, acusaciones que se gritaron en torno a la cruz, hubo una que parecía una mentira, pero que en el fondo era una verdad. Cuando gritaban, burlándose, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Estaban diciendo una verdad. Si se salvaba a sí mismo, no nos salvaba a nosotros. Él no vino a omitir la cruz. Vino a morir en la cruz. Y por ese hecho, alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué puedo aprender de esa grandeza? La necesidad de imitarlo, la necesidad de agradecerle, la necesidad de comprometerme, de admirarlo, de quererlo, de amarlo. Todo eso y mucho más. Esto no es nada comparado con todo lo que vamos a aprender, a entender, a disfrutar y adorar en la eternidad. Esto es solo el comienzo de una vida plena y de una vida para siempre. Sin duda, me llama la atención la cita que mencionó Pastor. Dice que aún en la cruz Él ora por sus asesinos. Mirándolos, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidió perdón incluso por aquellos que no le habían pedido perdón. Exactamente. Realmente, es una grandeza que nosotros los seres humanos no podemos imaginar sobre lo que estaba experimentando en ese preciso instante. La gente insultándolo, gritando, diciendo toda clase de improperios. Y Él siendo Dios, mudo, no abrió su boca. Y cuando la abrió, en vez de proferir una maldición, profirió una bendición. Porque una bendición es pedir que Dios perdone a tus propios enemigos. Todos sus dichos en la cruz fueron de bendición, de esperanza y de una confirmación de su propósito de salvar. Sin duda. Gracias, Pastor, por traernos este mensaje tan importante. Nosotros, reflexionando en estas verdades preciosas, vamos a tener algunos consejos importantes y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar en la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Una vez más estamos con ustedes para tener la oportunidad de presentarles una nueva invitación. Solo para recordar la declaración de Juan cuando dijera, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para eso se sacrificó, para eso se entregó, para eso murió, para eso dejó los cielos, para eso vino a la miseria de esta tierra, para eso que todavía resulta incomprensible, para eso, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios, ahora vamos a orar. Gracias Señor porque nos das el privilegio de llamarnos tus hijos, con todo lo que eso significa, un nombre, un apellido, una familia, un presente, un futuro, una herencia. Señor, gracias por la grandeza de tu amor manifestado hacia nosotros. Dios, y por favor, ayúdanos para que podamos ser recíprocos con ese amor, amar y vivir para ti. Que este amor guíe nuestra vida este día y todos los días. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos nos despedimos, solo momentáneamente, porque nuestro compromiso es reencontrarnos el día de mañana, con la bendición de Dios, aquí por Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Amén.